No lo tenemos muy bien ya definido, es lo que ahorita por eso nos estamos juntando todavía para ya delimitar la zona en la cual es donde se va a hacer la venta de bebidas embragantes y bueno, la zona de los juegos, el teatro del pueblo, los cajones de estacionamiento todos los cajones de estacionamiento van a tener vigilancia para darle seguridad a la ciudadanía también vamos a pedir apoyo a la fiscalía para también tener más seguridad con el Estado y este, ahora, que tal por favor, ah de las vías del tren